A diario los capitalinos se adjudican una que otra multa por su mala educación vial, unos las aceptan mientras que otros se ponen agresivos contra los policías de tránsito, esta vez le tocó a una mujer oficial quien fue golpeada contra el piso al intentar infraccionar a un automovilista. El agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 5 inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones en agravio de una mujer policía, de 39 años, agredida por un automovilista en la colonia Cuauhtémoc. Lee también, arreglados y peinados, migrantes se dan un tour por la CDMX en Metro. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que, de acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Manuel Villalongin y Río Amor. En ese lugar, la agraviada y un compañero se percataron de que un vehículo BMW color blanco con placas del Estado de México, no presentaba el comprobante del pago del parquímetro, por lo que procedieron a colocarle un candado en movilizador. De ahora, AMLOVE ya es marca registrada y ellos don los dueños la policía Ana Gabriela Gutiérrez se percató que el auto se encontraba a menos de tres metros del parquímetro. Cuando ella y el colocador de los inmovilizadores le intentaron poner el candado, el conductor lo impidió. Va a ocasionar un accidente caballero, dijo Ana, la policía. Tu obligación es pedirme que me mueva, contestó el conductor. No es su obligación, ese es mi trabajo caballero nada más, respondió la policía. En ese momento, el conductor pateó el seguro, azotó a la mujer contra el piso y la lesionó en el brazo izquierdo. El individuo subió al automotor para escapar e intentó atropellar a la uniformada. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México indicó que ya se realiza una investigación al respecto para dar con el agresor del agendarme, quien, aparentemente, tendría 61 infracciones al reglamento de tránsito. Entérate, científicos aseguran que Oumuamua es una nave extraterrestre que nos vigila según los registros de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. El vehículo BMW 118 y con placas MC 6613, Edomex, suma $149,470 pesos por 61 infracciones cometidas entre el 1 de octubre de 2016 y el 27 de septiembre de 2018, de las cuales solo dos han sido cubiertas. El representante social dio intervención a la Policía de Investigación y a personal de la Coordinación General de Servicios Periciales para recabar evidencias y ubicar al responsable, a fin de vincularlo a proceso y evitar la impunidad. Lee también, Mundo El Chapo pide abrazar a Emma antes de iniciar su juicio. Mundo El Chapo pide abrazar a Emma antes de iniciar su juicio.